Muy buenas, muy bien, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar un día más en la segunda dosis. Antes de que hablemos de otros asuntos, te tengo que preguntar por la canción, por Zorra. ¿A ti qué te parece que este tema de Nebulosa nos vaya a representar en Eurovisión? Mojate. A ver, la verdad que, habiendo escuchado la opinión de Pedro Sánchez, me parece que ya dice bastante, ¿no? O sea, si a Pedro Sánchez le parece que esta canción está guay, suena bien, entonces es que no suena bien. O sea, es un tema de gustos, ¿no? Bueno, a ver, yo la verdad que me parece un tema un poco racio. O sea, sinceramente, me parece un poco antiguo. Es algo de lo que ya se ha hablado en otras épocas. Son canciones reivindicativas que ya podemos haber escuchado, podíamos haber escuchado en los 80, por ejemplo. Y que, no sé, la verdad es que es un poco andar siempre en lo mismo. No sé, a mí la verdad que no me gusta, pero también te digo que yo desde hace mucho tiempo he visto la canción. O sea, no soy un fan acérrimo. Hace mucho que no lo ves, ¿no? Bueno, yo la verdad es que tampoco. O sea, creo que me quedé en Rosa de España, yo creo, porque era más joven, hubo el boom este así de Operación Triunfo. Yo creo que esa noche lo vimos todos. De hecho, bueno, yo recuerdo que estaba hasta en una boda de invitada, evidentemente, que fue hace ya unos cuantos años. Y lo vimos desde la boda, ¿no? Yo creo que desde Rosa de España. Y luego igual, Beth, ya ahí lo cierto es que lo abandoné. Porque después, anda, que todo lo que hemos tenido, que si las ketchup, que si ciclicuatre, pero siempre se puede dar un pasito más, yo creo, en la escala del ridículo. Es la sensación que me da, pero bueno. Sí, sí, me siento muy identificado con lo que has dicho, porque yo también soy de la generación de Rosa de España y tal. Era bastante pequeño también por aquel entonces y recuerdo que me hacía mucha ilusión ahí la canción y Bisbal y toda la gente de Operación Triunfo de aquel momento. Y no sé, es que es un poco, yo la verdad que lo sigo ya con bastante pereza todo esto. El tema del Festival de Benidorm, este fin de semana, luego cuando vi el vídeo. A mí me hizo mucha gracia un vídeo que circula por redes sociales con la canción Zorra. Y es que la comparan con la canción de Estela Reynolds en la que se avecina. Que la de la mar está fresquibiri, fresquibiri, fresquibiri. Y es verdad que con esa canción y el vídeo pegan perfectamente. O sea, yo recomiendo que lo vean porque no tiene desperdicio. Mira, Borja, yo he de decir que cuando he escuchado la canción he dicho, bueno, pues la verdad es que el tema no es pegadizo. La música ochentera a mí personalmente me puede gustar. Pero ha sido ya a partir, bueno, aparte de la letra, que evidentemente es una mamarrachada yo creo. Pero bueno, aparte de eso, que luego lo intenten vender como que es una canción para empoderar a la mujer. Que es que eso me parece lo más ridículo de todo. Pero es que luego cuando te habéis dado cuenta de que es un homenaje a un icono trans de hace ya unos cuantos añitos. Que yo les digo a los espectadores que lo busquen. A Manuela Trasovárez. Me he metido en el Instagram de esta señora. Y no sé si voy a poder dormir esta noche. Y esto no es un comentario trans, Fobo. Porque métanse en el Instagram y después me comentan. Igual luego si puedo conseguir que alguno de mis compañeros pongamos una foto de Manuela Trasovárez. A quien homenajea esta canción en teoría. O a quien se inspiraron en ella también para escribir esta canción. Y me digan, no sé si tú lo has visto en estas fotos. ¿Qué te estoy diciendo? No, no, no. La verdad es que no he hecho una investigación tan en profundidad. Pero sí que, Jolín, al final estamos como siempre dándole vueltas al mismo mensaje y a las mismas reivindicaciones. Y como bien sabes, se puede reivindicar la figura de la mujer de muchas maneras. Y desde hace unos años para acá, siempre como suez. Es decir, como aquel lema de sola borracha quiero llegar a casa. Que sí, que las chicas salen de fiesta desde hace mucho tiempo. Y a todo el mundo le parece fenomenal. ¿Hay algo más aparte de eso? O sea, ¿se puede reivindicar algo más? No sé, me parece que es todo como muy repetitivo. Aparte que lo de, o sea, mañana precisamente Víctor Lenore publica un análisis en Voz Populi. Donde habla de cómo apoderarse de un término como es el de zorra. Que zorra, bueno, pues es un insulto que se ha dedicado a las mujeres. Que eran guapas, que se arreglaban, que ligaban y demás. Y es verdad que durante muchos años las artistas se han apoderado de esa palabra. Se apoderan de ella pues para quitarle una herramienta a tu enemigo. Pero ya digo, esto se ha hecho tantas veces que me parece que incidir una vez más en ello, volver otra vez a Eurovisión tal, o sea, demuestra una vez más como la ideología predominante, la ideología web predominante, pues al final lo tiene que impregnar todo. Y ya si incluso en las campanadas en Nochevieja nos tuvieron que dar la turra con lo de siempre, con la sostenibilidad, pues no va a ser menos en Eurovisión, por favor. Es que no podemos estar tranquilos ni siquiera en Eurovisión. O sea, tiene que estar siempre ahí la dosis de ideología pertinente. Madre mía. En fin, Borja, vamos a hablar también de otros asuntos. Dejando a un lado todo este tema del asunto de Eurovisión, tenemos que hablar del último libro de Sánchez, Tierra firme. Porque desde Voz Populi, corréjeme si me equivoco, habéis pedido al portal de Transparencia información sobre, en concreto, de cuánto fue el contrato de la negra, de Sánchez, de quien escribió realmente este libro, y nos han dado esa información, porque en teoría, según marca la ley, Sánchez no podría estar haciendo una actividad comercial de esas características, como es sacar los dos libros que ya ha sacado, que ya ha publicado. Claro, esto es muy fuerte y hemos querido hacer hincapié en ello desde Voz Populi, porque es verdad que al final pasan tantas cosas que ya todo nos parece normal, ¿no? Pero es que hay que tener en cuenta la gravedad que supone que una persona que está al frente de la presidencia del gobierno firme contratos editoriales con el Grupo Planeta, que está adherido a un grupo, a un gigante de la comunicación y que tantos intereses empresariales y políticos tiene en nuestro país, y al final tiene contratos editoriales con este grupo, con esta gran empresa, por el cual, además, está obteniendo un beneficio económico y que ni siquiera sabemos exactamente cuánto beneficio ha recibido, porque de los últimos cuatro ejercicios solamente son públicos dos, que son los que contamos ahí en la pieza, y en total, en solamente dos ejercicios, a Sánchez estos libros, bueno, en este caso sería Manuel de Resistencia, le ha tenido, vamos, ha tenido hasta 60.000 euros de beneficio, por lo tanto, contando con los otros dos ejercicios, pues es saber cuánto será, ¿no? Y claro, esto, evidentemente, pues hay voces en el mundo legal que dicen que está incumpliendo la ley de altos cargos, la ley de incompatibilidades, y es que, bueno, la verdad es que es muy llamativa la posición de la Oficina de Conflictos de Intereses, que no deja de ser una institución pública, que además depende del Ministerio de Función Pública y de José Luis Escriba, que a medida que pasan los años va cambiando de criterio, o sea, cuando se le preguntó en 2019 por Manuel de Resistencia, decía que en aquella ocasión no había incompatibilidad, porque se trataba de una actividad ocasional del presidente del gobierno, y sin embargo, ahora que ya no es ocasional, porque es su segundo libro en cinco años, siendo presidente, pues ya directamente borran el término ocasional, dicen que es que no, que puede firmar contratos e incluso lucrarse con ellos, dice la Oficina de Conflictos de Intereses. Pues bueno, nosotros no lo consideramos así, desde luego, y aparte, la otra rama es lo que bien comentas, Irene Lozano es la negra que ha escrito el libro de Tierra Firme y que está ya cobrando un salario público, que cobra prácticamente 100.000 euros al año por su labor como directora de Casa Árabe, y en estos momentos, aparte de eso, también está ganando dinero porque Pedro Sánchez le paga por escribir sus libros. Entonces, ¿pero esto qué es? O sea, esto es pasarte la ley de altos carros, vamos, no hacerle ni caso, una vez más pisotear la ley. Claro, lo que pasa es que sabemos que esto de cumplir las leyes, a Sánchez no es que no se le da demasiado bien ni parece que le guste demasiado. Muchísimas gracias, Borja Negrete, por estar con nosotros. Te leímos en Voz Populi.